Buenas tardes, Guillermo Esquenone, gerente general de DHD. Guillermo, ¿qué nos puedes contar sobre lo que ha vivido tu empresa en estos dos días de la Feria Expo Hormigón 2015? La verdad que ha sido una feria muy interesante para nosotros. Ha habido mucha gente en el extranjero, Centroamérica, Sudamérica, clientes locales. Hemos conseguido ofertas concretas por más de 3 millones de dólares, y por lo cual en dos días de feria ha sido muy interesante. ¿Cuáles son los productos de estrellas que trae tu empresa para esta feria 2015? Grúas torre, como la que podemos ver aquí atrás. Grúas torre para edificación en extensión, edificación en altura, grúas de bajo consumo, y sistema de elevación de personas y carga. ¿Te gustaría destacar algún proyecto de estrella que han realizado como empresa? Sí, hoy día estamos en más de 170 proyectos, dentro de los cuales podemos destacar Central Termoeléctrica de Cochrane, con grúas de alto tonelaje, obras de metro con grúas de más de 40 toneladas de carga, y las torres solar de Atacama con grúas a 270 metros de altura. Muchas gracias. Gracias.